Desde el pasado 7 de agosto en la fecha número 4, donde en este mismo escenario Toluca derrotó al Pachuca dos goles a cero, la escuadra de Renan Cristante no había perdido en el Chivo Córdoba. Tuvieron que pasar cinco fechas o cinco encuentros en este mismo inmueble para que los diablos tuvieran su primera derrota. De hecho, pierden el invicto en esta casa de los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Si bien en la fase de la Copa MX en tiempos normales no perdieron, pero sí en penales, esta es la primera derrota para el equipo de Toluca. Se van con bronca porque Toluca tuvo que ir contra corriente sabiendo que hubo un cerrojo de parte de Cholos de Tijuana. Se paró muy bien atrás, Renan Cristante y compañía molestos por el resultado. No así para Miguel Elpiojo Herrera de parte del conjunto fronterizo que se va con los tres puntos y nuevamente tiene la cima de la clasificación general. El equipo no hizo un mal partido, faltaron detalles. Así es el fútbol. Lo pusimos, otra vez se nos complicó el cerrojo que metieron atrás. Corrieron con suerte o no tuvimos la capacidad de. Pero bueno, así es el fútbol, no me puedo ir. Me voy enojado con el resultado, con el rendimiento. No hay nada que reprochar, no hay nada que recriminarle a los jugadores. Y nosotros estamos jugando un partido de liguilla. De repente somos el equipo que arriesga y insiste y insiste. La primera pelota a gol fue nuestra. Pero entendemos que el equipo rival es un buen equipo. No le ganamos a cualquier equipo, le ganamos a un equipo muy bueno. Con inteligencia, con orden, con concentración. El equipo sabe un resultado extraordinario. Nos vuelve a poner en la punta, nos deja ya calificados a libertadores si se llega a dar. Entonces, el equipo está consciente de lo que buscamos y como lo dijimos, eran nueve puntos y íbamos con los nueve. Ya jugamos en los torneos tres y queremos llegar a hacer muchos puntos por la situación porcentual. No estamos hablando de otra cosa más que la porcentual. Tenemos que ayudar mucho a los torneos que nos hicieron buenos. Para Hernán Cristante Mandarino, se va con bronca precisamente después de este resultado. No así en el accionar, porque le deja de alguna u otra manera tranquilo. Dice que tiene buena delantera para poder confiar en ellos y sacar avance. En estas dos fechas que restan del torneo mexicano. No creo que haya sido el peor, para nada. Creamos 6 y 7 situaciones de gol, los tiran los palos, entonces nos faltó contundencia. Y esa contundencia existe en estos jugadores, no se ha dado en los últimos dos partidos. Entonces, no tengo por qué preocuparme. Hay que ocuparnos en trabajar en la cabeza, en la tranquilidad a la hora de definir. Quique es un goleador nato. Fernando Uribe es un goleador nato. Los volantes que se tienen saben tener gol. Alexis Vega, que es un chico que se acaba de recuperar, también tiene gol. Entonces, no me preocupa. Creo que lo único que nos faltó fue eso, ese gramito para la contundencia. Donde hay que aportar, hay que estar tranquilo. El jugador debe liberarse de esa presión de tener que hacer un gol. Cuando entras con esa obligación a la cancha de tener que hacer un gol, te tensionas. Estás siempre esperando la jugada, no creando una jugada. Esa es la diferencia a veces entre ser contundente y no. En cuanto a Miguel Espíritu Herrera, se va tranquilo del Chivo Córdoba. Pero todavía, aún con la calificación en la bolsa ya, y prácticamente el liderato general, no se siente con esa etiqueta de favorito para ser el campeón entrando a la liguilla. Ahora viene el objetivo principal por el cual arrancamos todos los equipos, con la ilusión de ser campeones. La única forma de ilusionarte más es estando en la liguilla. Entonces, ya estamos en la liguilla. Ahora esa ilusión la tenemos que seguir aterrizando con esto, con determinación, con orden, con decisión, con concentración. Yo creo que el equipo está para buscarlo. Después, hay equipos muy buenos, equipos muy completos, que también van a entrar a la liguilla muy sólidos. Y no estamos descartando a Toluca. Toluca está ahí. Le faltan seis puntos. Seguro saldrá a buscarlos. Entonces, si entras, es un rival muy peligroso. Entonces, estaremos muy conscientes de que los rivales que entran son fuertes y peligrosos. Ya en la zona mixta, varios jugadores del equipo de Toluca no quisieron hablar ante los medios de comunicación. Fueron pocos los que se detuvieron señalando precisamente esa bronca después de este resultado negativo en casa, que los deja ahora con la necesidad de ganar los seis puntos en estos dos últimos encuentros en la apertura 2016. Sí, sí, tenemos bronca. No nos vamos con esa hora amargo de perder un partido importante. Pero bueno, también tenemos en la cabeza que quedan todavía dos fechas. Esto hay que pasar rápido, hay que levantarse enseguida, porque en siete días tenemos una revancha. Sí, doloroso, creo que un partido muy raro, un partido donde quisimos pelear, pero no se pudo. Hicimos un mal juego, ahí se ven los resultados. Hay que dar la vuelta a esto y ahora estos dos partidos conseguir los puntos que necesitamos para calificar. Sí, yo creo que merecemos un poco más, pero al final de cuentas es el fútbol y tenemos que trabajar ahora. Aún no queda otro camino más que ir a buscar los seis puntos que nos restan. Habrá que darle rápidamente vuelta a la hoja y preparar los siguientes compromisos. Primeramente la visita al conjunto de Querétaro y después recibir en este escenario al cuadro de Santos de la Comarca Lagunera para ver qué depara el destino al conjunto de los Diablos, si avanza o no a la fiesta grande del fútbol mexicano. En el Estadio Alberto Chivo Córdoba, en Toluca, México, soy Octavio Rivas. Deportes Nuestro Mundo.